Bueno, chamaquita, ahorita voy a venir, ¿eh? ¿A dónde vas, mami? Al súper ¿Puedo ir contigo? Ay, no, porque lo vas a decir si se antoja todo Ay, mami, qué mala Si nunca te pido nada No tienes vergüenza Bueno, mínimo te puedo pedir algo Una cosa nada más, ¿qué quieres? Un juguito de manzana Ok, te lo traigo ¡Yay! Ahorita vengo entonces, ¿eh? Ok, mami, con cuidado Ya regresé, mijita Hola, mami Ay, no, ¿qué crees? ¿Qué, mami? Pues ya, que entro al pasillo de los jugos para agarrar el jugo que me pediste Y que nada más quedaba uno ¿Y qué pasó? Pues nada, que yo iba a agarrar el jugo Y que al mismo tiempo un señor también iba a agarrar el mismo jugo Pues nada, me lo ganó, chamaquita Y todavía le digo, óigame Yo iba a agarrar ese jugo Y le dice el señor No, señora, pues yo lo agarré primero, ni modo O sea, que no me lo trajiste Espérate, todavía no termino Entonces, ¿qué me dice? Pues le doy su jugo si me da un beso Y le dije, disculpe Ay, señor cochino Sí, mijita, ya sé Te voy a poner tu jugo en el refrigerador, ¿ok? Mami O sea, ¿qué te besaste con el señor? Cállate Sí, sí me lo besé Pero por tu jugo, chamaquita ¿Eh? Pero cállate porque si te escucha tu hermana También va a querer luego ir al súper A ver a quién se besa Eso es verdad Pero voy a dejar aquí en el refrigerador, ¿eh? Sí, mami Ay Lleva a una casa de pura gente loca, Michael Después de tantas cosas que he visto Yo creo que necesitaré un psicólogo Un psiquiatra No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Ah, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ay, mijita, estoy un poco preocupada ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Es que no sé cómo lo puedas tomar Ay, pues, ¿qué es? Me estás preocupando Ay, mijita Ya, mamá Siéntate, por favor Y dime, ¿qué pasa? No me quiero sentar Bueno, pues, como gustes Ya no te voy a preguntar nada Ya, pues Te contaré A ver, pues Háblame bonito Porque algo sensible A ver, mamita Cuéntame ¿Vas a tener un hermanito? ¿Qué? O sea, ¿vas a adoptar un perrito O algo así, o qué? No, que estoy embarazada A eso me refiero Mamá El tomar clonazatán Te está afectando la cabeza, ¿eh? Pues aunque te rías Tengo retraso Pues mental A lo que veo Maruquita, maruquita No me busques Porque te voy a meter un cachetadón, ¿eh? Mamá Es que, ¿cómo puede ser posible? Ya tienes 70 años Ya estás vieja ¿Cómo vas a estar embarazada? Pues tú, muy jovencita No estás, ¿eh? Pues no Pero tampoco me ando inventando embarazos Aparte, tú ya pasaste por la menopausia, mamá Ya no se puede quedar embarazada una Ay, cállate ya la boca Yo he visto en la televisión Que mujeres de mi edad ¿Eh? Y que ya pasaron por la menopausia Han salido embarazadas Si ya se ha podido, ¿por qué yo no? Ay, ¿qué pasa? Tu hermanito se está moviendo Ay, mamá, por favor Yo creo que lo que tienes es un pedo amarrado Mejor ve al baño ¡Grosera! ¿Ves cómo estoy? Y lo único que haces es burlarte Mejor me voy a recostar Pero traigo un antojito de algo ¿De qué? De pasarte por encima con el carro Me voy a acostar Ándale, pues Loca ¿Cómo vas a estar embarazada? ¿De dónde saca tantas tonterías? Dios mío Por favor, dame la fuerza que necesito Para seguir soportando Vivir con tanta loca en esta casa Me volvió a tratear Pues ponle una portería Para que sin mínimo anote un gol ¿Eh? Si sigues sintiéndote mal Te voy a llevar con el doctor, mamá ¿Ángelescólogo? No Con el psiquiatra Te lo dije, mamá No estás embarazada Ay, cállate Ni me digas nada Que yo tenía mucha ilusión de ser mamá Para que la criatura nada más te conociera a tres años Y después te muriera La responsabilidad iba a quedar para mí, mamá Oye, ve ¿Ya me estás matando? ¿Quién te dice que tú no te vas a morir primero que yo? Uy, no digas esas cosas Toco madera Ah, o sea que a mí le cargue el tren Pero a ti no, ¿verdad? Tú ya me viste Yo sigo siendo joven Pues tus patitas de gallo dicen lo contrario, ¿eh? Ya tenía su nombre Porque obvio Iba a ser niño Ahora eres adivina, ¿no? Son cosas que una siente Como la bola, ¿no? ¿Qué bola? La bola de años que vienes, mamá Mira, te voy a ignorar mejor ¿Quieres saber cómo le iba a poner? ¿Cómo? Alberto ¿Alberto? ¿Sí? A veces se llevaba un novio muy guapo y fuerte Que tuve cuando era joven ¿Todo bien? ¿Traigo un extintor? Ay, es que me acordé de muchas cosas Me di cuenta Ay, ¿qué pasa, mamá? Ay, ábrele al doctor, mi hijita El bebé está pateando No, es el accidente que te dio el doctor Que ya está haciendo afecto Corre al baño porque si no te vas a surrar ¿Dónde estás? Ay, sí siento Qué tonta Ay, voy corriendo, voy corriendo ¡Órale, córrele! Ya van a ser Alberto Embarazada, embarazada Dios mío ¿Y qué harás siempre? ¿Cuál vas a salir? Pues yo creo que voy a salir con los tres ¿Y cómo que con los tres? ¿Y qué tiene? Así los conozco a los tres de una vez Y pues ya veo cuál me gusta más ¿No te da miedo que te descubran? ¿Que saldrás con los tres al mismo tiempo? Ay, claro que no, Natacha Ni que fuera la primera vez que lo hago Sí, cierto Pero bueno Debe haber alguno que te guste más de los tres, ¿no? Nada más es Alberto Pero es que Alex y Jacobo también están bien sabrosos ¡Genial! Así que me tendré que besar con los tres Y pues el que bese mejor A partir de eso tomaré mi decisión Bueno, suficiente ¿Mamá? Mamá, mamá Natacha, te voy a colgar Sí, adiós ¿Cómo que te vas a besar con tres y no sé qué? Mamá, es para un proyecto de la escuela ¿Algún experimento? Ay, experimento ¿Y tú crees que yo soy tonta o qué? ¿Debo responder a eso? Chama, nada más no te quiero ver andarte sociable con los muchachos Porque si no te voy a internar en una clínica de gente indecente, ¿eh? Pues nos vamos juntas ¿Perdón? ¿Qué? 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 Uy, es que no me dejas vivir mi vida Sí te dejo vivirla Nada más que no te voy a permitir que ande saltando de sapo en sapo ¿Te hace falta Jesús? Ay, pues a Jesús no lo conozco Pero si está más guapo que Alberto, pues a Maca Uy, ya Paz, paz Paz, paz, te voy a dar ¿Qué es el posible contigo? Hey, hey Estamos de regreso Estamos de regreso Las plazas y regaños están por sucedernos Están lindos para esto Ey, ey Que venga el perreo Chamaquita Quita esa música, por favor Ay, mami ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Ay, qué bueno que sales ¿Qué pasa, mami? Necesito hablar contigo Siéntate Oye, mami, nada más que tienes para el jarrón ¿Qué jarrón? No, nada Dime qué pasó Nada Es que llevo días queriendo hablar contigo, chamaquita Pero no encuentro las palabras para explicártelo Tan malo es No, no es malo Pero es que no sé cómo vayas a tomarlo Mami, me estás asustando Ay, chamaquita Ya dilo No eres mi hija ¿Qué? Que no eres mi hija Pero, pero ¿cómo? Yo te lo explico No explicas nada, mami Perdón Señora Maruka Nada de señora Aunque yo no te haya parido, yo soy tu madre Ahora entiendo todo Qué cosa Lo sabía, lo sabía ¿Qué sabía? Que no era tu hija ¿Ya lo sabía? Claro ¿Quién te lo dijo? Es obvio Ya decía yo Que tenía un gran parecido con la reina Isabel Y nada más era eso ¿Qué? Soy su nieta Pero no entiendo por qué me escondieron Por el que irán ¿Quién era quién? Corre sangre azul por mis venas Ahora entiendo todo Este fue un acto para medirme humildad Y ver si podía convivir con gente plebeya como tú Plebeya Dice la sangre azul Creo que ese chocomil que te tomaste en la mañana Te afectó la cabeza, ¿eh? O sea ¿Qué tú vendrías haciendo? ¿Quién? ¿Mi nana? ¿Nana? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Ya no quiero pasar ni un minuto más Con esta plebeya Chamaquita ¡Auxilio! Chamaquita Álvarme el palacio Que me saque de aquí ¡Chamaquita! ¡Auxilio! ¡Chamaquita! ¡Mami! Apúrate a levantarte O vas a llegar tarde al colegio otra vez Ya voy plebe Mami Ya, apúrate Vente a bailar Se sintió tan real Ya vencía corriendo por todo el palacio Haciendo dejar a los sirvientes Y jugando con los perritos corgis De mi abuelita Chabelita No se vale, Michael ¡Ya voy! ¡Gracias!